Deportes 724 Los cuales pues claro que me gustaría ir pero esperaremos la decisión de Miguel y como él lo dice no seguiremos trabajando Y si platiqué, si platiqué, estuve en el gimnasio trabajando, él pasó también ahí al gimnasio y ahí estuve platicando un poco con él, con el cuerpo técnico en general también con Diego, con Santiago, con Héctor también Fueron palabras muy claras de seguir trabajando, de que él está observándonos a todos y también me dio gusto volvernos a encontrar, tenía tiempo ya sin hablar con él y ya después también lo platicamos, lo arreglamos Fue un caso que concluyó, un tema que cerró y el cual estamos bien, pudimos platicar, bromear un momento también, no hay ningún problema Seguimos cada quien haciendo su trabajo, él como director técnico, yo como jugador